Hola que más amigos de Como Configurar, bienvenido nuevamente a mi canal En este corto video les voy a enseñar como verificar su saldo de minutos prepagos En su teléfono Tigo de Colombia Este procedimiento es posible que funcione también en Tigo de otros países Pero yo espero garantizado que funcione en Tigo Colombia Es muy fácil y muy sencillo, simplemente vamos aquí al teléfono Y simplemente marcamos asterisco 10, numeral Y en este caso como tenemos un teléfono Duos Doble SIM, escogemos la SIM en la cual está Tigo En este caso yo sé que tengo instalado Tigo Es mi caso, no sé el suyo Le doy selecciono el 2 Y espero a que me llegue un mensaje de texto con mi consumo Aquí dice saldo 0.5 bono 2500 Básicamente no tengo saldo Eso fue todo por este video, muchas gracias por ver mis videos No olviden suscribirse al canal y dejarme preguntas, comentarios O sugerencias, gracias Gracias Gracias